Continuamos con las mañanas del 56, dando las gracias a todos ustedes por permanecer en sintonía con nosotros. Vamos ya a nuestra entrevista central. Hoy tenemos a un invitado que es abogado de profesión. Tiene seis diplomados en Derecho Civil y Derecho Penal. Él es el licenciado Fernando Ramírez. Bienvenido a las mañanas del 56. Muchas gracias, Juana. Bendiciones. Siempre un placer estar aquí en un programa donde todos los municipios, especialmente de nuestra gran provincia de Santo Domingo, viven siempre activos con ustedes, tempranito por la mañana. Gracias, gracias. Licenciado, a pesar de que di una pequeña reseña de usted, pero vamos a ilustrar a toda nuestra teleaudiencia y que sea usted mismo quien nos hable de Fernando Ramírez. Quien es Fernando Ramírez y su trayectoria en la política. Bueno, Fernando Ramírez es un joven nacido y criado desde los tres brazos a los minas en Sancho Sama, es decir, 100% oriental, 100% de esta provincia. Un joven de familia humilde, pero con mucho concepto, mucha disciplina y mucho amor y cariño, como yo digo, que es el verdadero valor que puede tener un ser humano. Bueno, nacer con tanto amor y tanto cariño. Después de un buen tiempo ya aquí en República, por asunto político, tuve el honor o la gracia de Dios de poder emigrar a Noruega, a tal vez uno de los países más desarrollados del mundo y un país, tal vez de los países más ricos del mundo para el capital, donde gracias a Dios me pude educar intelectualmente en Oslo, la capital. ¿Y qué le puedo decir? Yo creo que esa combinación de ser un joven humilde que viene de un barrio desde República Dominicana a llegar tal vez al país más desarrollado y uno de los países más ricos del mundo, eso fue obviamente un gran shock, pero al mismo tiempo demostramos que la pobreza económica no tiene nada que ver con lo que el ser humano en un futuro se puede crear, ya que eso me dio a mí esa gran ventaja, ese deseo de que yo vengo de Los Minas, de que yo vengo de Santo Domingo, me dio esa ventaja de poder prepararme a nivel intelectual y también ser un gran deportista olímpico, que creo que eso también hace que con el tiempo el ser un gran deportista te sube la autoestima bastante y hace que tú no veas nada imposible porque tú reconoces que todos estamos en la misma posición, pero la ventaja que yo sentía que yo le llevaba a la otra era el deseo y la disciplina que me ha enseñado el deporte. Muy bien. Perfecto. Fernando, usted está aquí en este espacio, es muy bueno puntualizarlo, que no se dijo en principio, porque usted aspira a ser el senador de la provincia de Santo Domingo y nos gustaría entonces empezar esta introducción hablándonos un poquito de cómo usted se vincula a la política y entonces por qué partido presenta, tiene aspiraciones a dirigir o a ser el senador de la provincia. Sí, muchísimas gracias hermano. Es como uno se vincula, yo creo que si hay algo que el dominicano estaba vinculado en la política y en el deporte o especialmente en el béisbol, yo creo que todos los dominicanos tenemos eso como hobby mínimo, porque nuestro país desde toda la historia ha sido un asunto prácticamente que la información política, lo que tú tienes que saber de tu sociedad no la podía obviar, especialmente un joven que se crió en el Fabio Motto, en el Fautino Sarmiento, tirando piedras como guerrillero, imagínate, cómo no te vinculaba a la política si de que tú entrabas a un liceo, eso era lo primero que te enseñaban. Yo vengo del Partido Revolucionario Dominicano, con mucho honor, soy peñagomista hasta la taza, hasta allá, hasta donde se pueda llegar. A la edad, tengo una anécdota siempre, yo se la digo a la gente, pero yo recuerdo al final ya, al comienzo de los 90, cuando el doctor José Francisco Peña Gómez iba a esos países escandinavos, que uno sabía que tenían muy buenas conexiones, porque es un país socialdemócrata, centro derecha, centro izquierda, y la tendencia del PRD, un partido centro derecha, o centro izquierda, perdón. Y recuerdo cuando el doctor José Francisco Peña Gómez tenía un gran amigo, Ula Parme, que tenemos una calle mencionada por él, allá en el Distrito Nacional, por la gran amistad que el doctor José Francisco Peña Gómez hizo en esos países, Grujales, Brunclam, el papá Stockton Bar, Stockton Bar, que es el presidente, el secretario general de la OTAN, ese era el vínculo que el doctor José Francisco Peña Gómez tenía en esos países, y desde ese momento ya, de por sí, yo aquí en República era muy activo, pero la motivación en aquel momento, un joven emigrante de tezio oscura, llegar a esos países escandinavos, un país donde nunca hubo colonia, porque una cosa es emigrar donde hay colonia, y están acostumbrados a ver las diferentes clases, culturas, raciales, colores, pero, por ejemplo, los países escandinavos, especialmente Noruega, nunca colonizó a nadie, entonces, ahí no había como un modelo a seguir, entonces, para mí, el único modelo a seguir, fue cuando el doctor José Francisco Peña Gómez llegaba, y daba esos grandes discursos, en ese escenario, de esos vikingos, y como ellos los respetaban, eso fue parte de mi motivación, y dije, wow, pero es posible, mira el respeto que le tienen, a ese moreno, a ese morenazo de nosotros, sin embargo, en otro país, muchas veces hasta discriminado, entonces, eso me motivó a mí, a seguir, por eso es que estudio ciencia política, primero me gradué de ciencia política, después me hago abogado, hablo cuatro idiomas, y seguí como, él fue como el perfil a seguir para mí, y como Peña Gómez nacen cada 100 años, nunca me voy a poder comparar con un ser humano así, pero aunque sea, él fue la motivación de lo que yo quiero ser hoy, de la política social que yo quiero implantar a través de un congreso. Muy bien, excelente. Fernando, usted está aspirando a ser senador por la provincia de Santo Domingo, y una de las cosas que tiene que hacer un senador es justamente legislar, entonces, si esto se concretiza, de llegar a ser el senador de la provincia, ¿cuál sería su postura con relación al barrilito que maneja la Cámara de Diputados? Yo soy de la persona que digo, el barrilito es simplemente un asunto administrativo, es un asunto de que cuando tú tienes el dinero, tú tienes que saber administrar, ahora, ¿cómo tú le das un barrilito a una persona que tú mismo no lo vas a aceptar en tu propia compañía como administrador? Es decir, tú tienes que saber lo que tú vas a hacer. Entonces, tenemos políticos que están ahí, y yo le voy a hacer una preguntita bien rápido aquí, ¿cuál es de esos políticos que ustedes lo pondrían a administrar una compañía de ustedes? Es lo mismo, el dinero está ahí para hacer trabajos sociales, es decir, el barrilito, el proyecto y programas, lo mismo que hacen en todos los países del mundo, y lo que hacen en los países desarrollados, no es que el barrilito está de más, es que ellos muchas veces quieren pasar hasta muchas veces hasta de contento, y quieren pasar que son más papas que el papa de allá, de Roma, del Vaticano, y dicen que no corren el barrilito, porque a la final no saben qué hacer, porque no saben administrar. ¿Qué quiere decir que los senadores no son buenos administradores, o que los políticos no son buenos administradores en nuestro país? Vamos a ver, tú comienzas una compañía, una compañía multi-internacional, tú coges un político de referencia para que administres tu compañía. Todo depende. Bueno, pero está bien, vamos a decir... Pero los políticos tienen que administrar. Perfecto. Deberían ser buenos administradores, pero dime entonces, ¿por qué tenemos tantas situaciones aquí? Y especialmente con el asunto de la señora Juana, que me habló del barrilito. Tenemos un problema de que el que no lo quiere, no sabe qué hacer con él. Entonces, ellos están diciéndole al pueblo que no saben administrar, porque si tú no sabes lo que hacer con un dinero, que te lo dieron para que ayude a tu sociedad, entonces tú lo estás diciendo. No soy yo que lo digo. Son ellos que rechazan el barrilito, y los otros no saben qué hacer con ellos. Hay quienes piensan, Ricardo, que el barrilito no debería existir, porque no está dentro de la función del legislador. ¿Qué piensa usted? ¿Y por qué no tiene que existir? Si es un dinero que tú puedes hacer muchísimo proyecto. Es decir, microempresas. Lo que tú no te puedes enfocar, y que me dieron un millón, y yo le voy a dar dos mil pesos a cada uno de la señora, tú el que votó por mí, así no funciona una sociedad. Dándole dos mil pesos. Eso no administra. Para yo quedar y para demostrarle al mundo. Toda la copia y los cheques. Yo he estado con demasiados políticos, con todos. Toda la copia y los cheques, pónmelo ahí para cuando me vaya a justificar. Tú no le das dos. Tú tienes que enseñarle a las personas a pescar. Ya es tiempo que nosotros le enseñemos a las personas a pescar. No darle un pescado cada vez que tiene hambre. Porque la grandeza de nosotros dominicanos es eso. Ayudarte a ti para yo ser el buenón, para yo ser el alfa, el omega. No está bueno. Vamos a enseñarle a pescar a la gente. Vamos a educar al ser humano. Con ese dinero vamos a hacer planes sociales. Que hay 500 mil. Tú y yo no vamos a tener tiempo aquí para estar hablando de lo que yo puedo hacer con el barrilito. Y cómo le llega al ser humano. Sí, pero sería bueno. Como esa es una debilidad, de verdad, que muestran nuestros senadores. Porque usted puede entonces aquí... Tú quieres que de esto lo truco ahora. No, no todo truco. Pero sería bueno que usted dijera. Qué buen uso. Él lo va a aplicar, él lo va a aplicar cuando llegue. Por eso estoy apirando. Él lo va a aplicar cuando llegue. Por eso estoy apirando. Porque ahorita los senadores actúan. Y comienzan todo el mundo. Tú sabes, copy-pain en este país. Copy-pain. Le piensan un copy-pain. Sí. La situación del PRD. Excelente. Nunca ha estado mejor. Miguel Vargas está en la calle trabajando. Lamentablemente, Luis Abinader nos está ayudando mucho. De que todos esos auténticos PRDistas regresen ante nosotros. Que sigan como está. Que siga trabajando Luis Abinader, que nos está ayudando bastante. Le estamos agradeciendo muchísimo. Pero eso era lo mínimo que nosotros sabíamos que iba a pasar. El PRD como partido. ¿Piensan ustedes que van a continuar con la alianza con el PLD? No, no. Van a ir solo. ¿Cuáles son las proyecciones del PRD? En la política, en la ciencia política, cada unión es una unión libre. Sí, no, porque hay que estar claro que la política es una ciencia. Que no nos podemos equivocar. La política es una ciencia. Y la ciencia es para nosotros los politólogos. ¿Me comprende? Para nosotros aplicarla. Eso no es de que... Ya nosotros tuvimos una unión libre con el PLD. Que nos quedó muy bien. Le agradecemos. Nos tuvimos juntos. Ya cada quien por su lado. Yo pienso que ahora mismo es el momento de que partido con la visión peñagomista, que es el PRD, que retome su campo, su lucha, su batalla como partido. Y yo creo que tenemos un candidato que le ha demostrado al mundo, digo al mundo porque fue uno de los cancilleres, libra por libra mejor tenido en la historia. Y ustedes me dicen por qué. Bueno, porque son 36 países que nos quitaron la visa. ¿Qué significó eso en la macroeconomía? Que él le demostró al mundo que la República Dominicana estaba creciendo económicamente, obviamente gracias a la política que estaba ejecutando el gobierno central. Pero, si tú no eres un buen vendedor, también iba a pasar lo mismo. Miguel Vargas fue ese gran vendedor de la República Dominicana, donde tuvo miles y miles y miles de millones de dólares que vinieron al país por la seguridad también, que a través de nosotros y la diplomacia logramos en el extranjero. ¿Iría el PRD solo a las próximas elecciones? En este, como te digo, dos más dos, en la política no son cuatro. Nosotros arrancamos, arrancamos, miramos qué puede pasar, pero yo creo que Miguel Vargas, ese es un momento de demostrarle al país que es un tremendo administrador y que el PRD puede salir como el ave feni de su ceniza ahora mismo y demostrarle al pueblo que siempre ha sido el partido de la opción, el partido del pueblo y de la libertad, como decía nuestro doctor José Francisco Peña Gómez. Mi estimado, una persona como usted, conocedora de Cultura General, ¿verdad? Y con ese amplio conocimiento de cómo funcionan otros sistemas políticos y otras culturas, ¿qué piensa del sistema político dominicano? Como te digo, hemos avanzado en muchas cosas, lo que es el Dios es de Dios y lo que se desea. Yo creo que los últimos 16 años hemos tenido de alguna forma un desarrollo económico, es decir, ahí está la estadística a nivel internacional. Yo no vengo aquí a criticar lo que se hizo bien, porque yo no soy político de criticar, yo soy un político que vengo con un plan de desarrollo. Entonces, ¿qué tenemos? Sí, no tenía 95 años en desarrollo económico, y no soy yo que lo digo, el Banco Mundial lo dice. Entonces, yo voy a venir yo a mentirle a mi pueblo, a decirle que no. Sí, hubo un buen desarrollo en el gobierno en esos 16 años del gobierno del PLD. Tengo que reconocerlo, ¿me comprenden? Como también se hicieron muchas lo que era y muchas cosas que no deberían hacerse. Pero en una sociedad donde hay de todo, van a haber gente buena y gente mala siempre. Eso es así. Hay quienes dicen que el sistema político ha fracasado en la República Dominicana, y este bajo el entendido de que ya el PLD, pues, gobernó durante 16 años, el PRD se dividió, y ahora el PLD se divide también. ¿Qué piensa usted como politólogo que está ocasionando este fenómeno como de crear nuevos partidos? Lo bonito de la democracia, hermano. Que si usted no está conforme con algo, usted... Eso es lo lindo de la democracia. Ahora, ¿tú sabes dónde estuviera a decir que hemos fracasado? Si hubiera un solo partido o dos partidos, como en Venezuela, esos sí fracasaron. Ecusándome todos mis hermanos, mis amigos venezolanos, que los quiero y los amo, un país que fue solidario con nosotros cuando hubo el boom en los 80 del petróleo, nos recibieron a todos nosotros, nosotros a través de ellos fue un vínculo para entrar en Estados Unidos y Europa, lo queremos y lo amamos, pero ese cambio de ellos no me gustó mucho a mí, oíste. No todos los cambios son buenos. Bueno, después de esta pausa, el señor Fernando nos va a responder cómo evaluó este primer año de gestión del PRM, pero eso va a ser después de esta pausa. Es bien. Bienvenidos una vez más a este resumen semanal de la Alcaldía de Santo Domingo Norte, donde les presentaremos las principales actividades realizadas por nuestra Alcaldía. La Alcaldía de Santo Domingo Norte habilitó la primera unidad de control y protección de animales de los huaricanos, próximo al proyecto Juan Bosch, con el fin de evitar los constantes accidentes de tránsito que se producían por la presencia de diferentes tipos de animales en la vía pública. En otro orden, la Alcaldía de Santo Domingo Norte y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, INDRAN, iniciaron la coordinación de una serie de actividades recreativas que se enmarcan dentro de la Semana Nacional de la Comunidad Sostenible que se llevará a cabo el 22 al 29 de septiembre. También en esta semana, el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte recibió un reconocimiento de parte de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación y la Dirección de Relaciones Interinstitucionales por la eficiencia en el uso y actualizaciones del portal web institucional. Asimismo, la Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto colocó a la Alcaldía de Santo Domingo Norte entre los primeros cabildos que mantiene altos niveles de ética y transparencia en sus funciones con 92 puntos. Y con el propósito de mejorar las condiciones del vertedero de Duquesa, en calidad de presidente de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo y alcalde de Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, participó en una reunión con diferentes entidades para analizar planes de trabajo enfocados a reducir la cantidad de vertedero al cielo abierto y generar una mejora de aprovechamiento de los desechos. También, Carlos Guzmán se comprometió junto a Profamilia con desarrollar el primer plan municipal contra violencia hacia las mujeres y niñas, el cual procurará salvaguardar la vida y dignidad de mujeres en peligro y proporcionará atención e integrar a las víctimas de agresión. En ese sentido, el Departamento de Juventud del Cabildo participó en el lanzamiento del plan contra la violencia y la criminalidad, organizado por la Red de Jóvenes, ACOPRO y Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Y la vicealcaldesa Blanca Rodríguez encabezó una mesa de seguridad para dar seguimiento a varias iniciativas, entre las que se destacan retiro de vehículos chatarras abandonados en espacios públicos, realización de talleres sobre seguridad ciudadana y convivencia pacífica. Gracias. Habíamos dejado una pregunta en el aire al próximo senador de la provincia y es que ¿cómo evalúa este primer año de gestión del PRM? ¿Cómo te digo? Como estadística que soy politólogo, yo evalúo un año exitoso como tú lo evaluarías en tu compañía económicamente. ¿Cómo te ha ido en esa compañía? Contra la inversión que tú has hecho. Vamos a decir, Luis Sabina Dere, económicamente, ¿qué es lo que ha hecho este año? A coger mucho préstamo, ¿no? ¿Verdad? Él ha cogido bastante préstamo, esos préstamos para que iba a ser un millón de casas, 40 elevados, qué sé yo, cuántos metros, muchas cosas. Entonces, lo que yo no estoy viendo es tanto dinero que se ha cogido prestado y no estoy viendo nada de lo que le ha ofrecido. Entonces, ¿cómo tú puedes evaluar una gestión así? Yo quisiera... ¿Dónde están esos... Es decir, tú me cogiste prestado para hacer un trabajo. Yo te presté de mi cuarto. Vamos a hablar solo a los dominicanos, bien claro. Tú me prestaste 100 pesos. Con esos 100 pesos yo iba a comprar hielo para ponerme una carretilla frío, frío. Pero de repente usted no me está viendo a mí ni con la carretilla frío, frío y los cuartos se me acabaron. ¿Cómo tú evalúas eso, económicamente? Un desastre, de parte mía. Porque yo estoy cogiendo, me estoy endaudando y no sé cómo pagar. Eso significa que en mi país está en un déficit y no están los proyectos para tú recuperar. Eso es así. Fernando, con relación a... a sus aspiraciones, ¿verdad? A ser el senador de la provincia. ¿Qué podríamos decirle aquí a los amigos televidentes que diferencia a Fernando de los actuales senadores y de los actuales aspirantes a la senadoría de la provincia? Hermano mío, lo primero, cuando usted va a un congreso, usted va a legislar, a hacer proyectos, proyectos de leyes. Y yo creo que lo principal que tú tienes que tener es una persona conocedora de lo que va a ser en un congreso. Usted, lamentablemente, no voy a criticar a nadie porque, como te dije, no soy hombre de crítica. Usted tiene que elegir una persona que esté preparado para ese trabajo. Yo siempre pongo ejemplos de trabajo. Si yo necesito un mercadólogo en mi compañía, ¿para qué? Para vender mi producto. Yo no me voy a buscar un médico. Yo lo que necesito es un mercadólogo. Es decir, usted quiere legisladores para legislar, para hacer leyes. Ustedes necesitan un politólogo y abogados. Hay cosas que tenemos que taclar en este país y tenemos que dejar un poco la hipocresía de cómo trabajamos. Aquí cualquiera viene, se hace diputado, se hace senador, llega al congreso, llega al congreso y no sabe qué hacer. Fernando Ramírez se preparó para eso. Mucha experiencia, a nivel como funcionario, he trabajado muchos años y me preparé para legislar y hacer proyectos y leyes. Eso es lo que hace un legislador. Prácticamente en nuestro país por eso es que hay tantos problemas. Yo no quiero criticar a los artistas, los que están ahí, ingenieros, médicos que están ahí que no saben nada de lo que se llama ser diputados, senadores y están ahí haciendo qué. Por eso es que no encuentran qué hacer con el barrilito y nada, porque es que no tienen idea lo que tienen que hacer. No se sabe la constitución ni siquiera dominicana prácticamente. Hay gente aquí que no sabe que el poder, el poder legislativo es el primero en el país. Muchos de ellos van ahí y no saben eso. Ellos piensan que aquí quien todo lo puede mandar es el presidente porque ni siquiera se sabe la constitución. Hermano, es un asunto de saber a lo que usted va y saber cuál es su rol. Usted es médico, eso es lo que usted es. Usted es ingeniera, bueno, usted es ingeniera. Yo soy politólogo y abogado, ahí es que yo tengo que estar en el Congreso, haciendo leyes, implantando leyes y defendiendo las leyes porque me sé el derecho y cada uno de esos dominicanos que votaron por mí y cada uno de esos dominicanos de la provincia de Santo Domingo que me eligieron a mí para ser su representante. Yo tengo que ir a legislar por ellos. Ese es mi trabajo, trabajar por ellos. ¿Con qué? Con proyectos, proyectos sociales, lo que se necesite en mi provincia. Con un levantamiento, antes de tú llegar a ese Congreso, tienes que tener un levantamiento de tu provincia y saber qué es lo que tu provincia necesita porque yo soy el representante y yo voy a pelear por lo mío y los otros que peleen por lo suyo. Es decir, lo que necesite mi provincia, yo voy a someter proyectos. ¿Cuáles debilidades te ve en la provincia de Santo Domingo? Infraestructura malísima. Es un caos. Si tú lo comparas con alguna de las provincias, lamentablemente cuando tú llegas a la provincia de Santo Domingo, me recuerdo una vez que yo estaba en en África del Sur que llegué, yo venía de un pueblito, estaba en un pueblito, un campo de entrenamiento que se llamaba Stellenbosch al norte de Cape Town. Cuando yo llego de Stellenbosch, mucha estructura, parecía que estaba en Europa y llego a Cape Town y me di cuenta, oh, llegué a África. Así mismo, muchachos, tú vienes del distrito y entras a la provincia y tú sientes como que llegaste a un país diferente. Hasta en la cultura estás conduciendo, manejando, hay una cultura, hay una cultura que tenemos que educarnos, pero para eso está el barrilito, para educarnos también. Haga proyectos para educar a los choferes, a los motoristas, dé la educación, coja el dinero, ponga profesor, edúquelo, ayúdele a sacar licencias, son muchas cosas que tú puedes hacer, pero enfócate en lo tuyo, por eso yo no quiero ser el presidente, yo quiero mi gente primero educarla, paso a paso para tú ir a educarla, para que este país se convierta en un verdadero desarrollo, porque Santo Domingo, tú sabes que es una de las provincias más grandes de América Latina, ¿eh? Todos los votantes del mundo están acá, entonces si en Santo Domingo no hay una cultura que funcione, ¿cómo tú quieres que funcione el país? Si esta es la provincia más grande y donde más habitantes hay, vamos a comenzar por aquí educando las personas, Fernando, recientemente aquí se ha estado debatiendo bastante sobre la problemática de las tres causales, tema que realmente ni se ha concluido, pues todo se ha quedado entre cámara baja, cámara alta, cámara baja, cámara alta, ¿cuál sería su proyección? y va a seguir entre cámara alta, y yo me muero todavía y tú también y va a seguir ahí. Mira, yo creo que es un tema delicado ya que soy una persona muy diplomática y creo, pero como persona diplomática creo en la vida. vengo de una familia no ortodoxa, cristiana, pero vengo de una familia con mucho sentimiento y una familia que sí cree que la decisión del ser humano son decisiones de Dios y que todo el mundo tiene derecho a vivir y el derecho a la vida. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es poner reglas mucho más claras, especialmente en el punto del aborto que es uno de los temas yo creo que más todo el mundo quiere escuchar. El tema del aborto, ¿qué pasa? Aquí todavía en este país existen padres que le entregan niñas a personas mayores por un asunto económico. Esas son las cosas que no pueden existir. Esas son las reglas que tienen que estar claras. ¿Me comprenden? Aquí necesitamos mucha educación, sexo. Oye, el sexo eso tiene que estar en la escuela, así mismo como la Biblia, lamentablemente. Yo sé que mucha gente dice, sí, pero así como tú quieres darle una Biblia, la gente también tiene que dar educación sexual para que tú veas como muchas cosas se van a cohibir. Yo creo que la causal es un asunto de la cultura y los problemas que tenemos en nuestra sociedad. Esas causales no deberían abrirse. Ahora, asunto de homosexual, de otras cosas que yo veo. Mira, yo soy, como ya le dije, yo creo en Adán y Eva. No creo en Adán y Eva. En eso es que yo creo. creo que un hombre que haya violado una niña, ojo, la niña tiene que tener su derecho si hay algún problema en poder tener ese aborto. Pero ese que la violó, tenemos que garantizarle 30 años de cárcel. Tienen que haber reglas claras. Porque un asunto simplemente de no poner reglas, la causal es un asunto de que si no hay reglas, siempre la causal y por eso es que nadie se pone de acuerdo. Tú dices que está desde la Cámara de Diputados al Senador. Eso va a durar ahí 100 años hasta que tú no pongas reglas, leyes que tú puedas continuar, leyes para continuar. Entonces, es un tema que, Fernando, de manera clara, los políticos evaden, la mayoría de los políticos evaden el tema de que si están de acuerdo o no con el aborto, de manera clara. está tú de acuerdo o no con el aborto en todas sus expresiones. Sabemos que cada caso hay que analizarlo, pero de manera general. Yo soy de la persona que creo que generalizar todo es como destruir un planeta. Yo creo que cada caso hay un momento especial para analizarlo. Esa es mi posición. Cada caso hay que analizarlo. Pero sí creo, como le dije, en la vida. En la vida. En la vida sí creo. Que yo creo que ahí tu respuesta más o menos está clara. Sí, sí, claro. La perfección. Creo en la vida. ¿Cuál es la propuesta de Fernando Ramírez para aspirar a la senaduría de la provincia de Santo Domingo? Yo creo que lo primero que estamos haciendo, mi propuesta es obviamente como le expliqué, legislar, hacer las cosas, tratar de hacer las cosas correctas, utilizar mis relaciones internacionales, que son bastantes, 16 años en el mundo diplomático, ya ustedes se imaginan esas relaciones con presidentes, senadores, reyes, atletas internacionales, que no hemos tomado el tema de mi carrera como atleta internacional, pero es importante porque encaja en todo lo que yo quiero. ¿Me comprende? Entonces, imagínate todo eso, imagínate todas esas relaciones internacionales que yo tengo, el desarrollo sostenible que yo puedo venir a nuestra provincia con esos contactos que tenemos, porque yo vengo, como le dije, es hacer un trabajo, yo no necesito que el gobierno centrarme de dinero, yo voy a pedir cuarto como hacía Peña Gómez, yo voy a venir con los camiones que se necesiten, yo voy a venir con la ambulancia que se necesiten, yo voy a venir con los camiones de bomberos que se necesiten, yo vengo a hacer el trabajo con mis relaciones internacionales en la necesidad económica que también se necesita en la sociedad. Fernando, en el último mes se ha destapado un escándalo, ¿verdad? por una operación que llevó a cabo la DEA en la República Dominicana donde se han vinculado actuales diputados, ¿verdad? Y se dice que hay vínculos también con senadores, de personas que recibieron dinero, fueron financiados y tenían vínculos directos con el narcotráfico. ¿Qué opinión tienes tú en base a que los políticos reciban dinero de empresarios, ¿verdad? Porque son empresarios, ¿verdad? De la droga. Escúchame, no los políticos que reciban dinero, el corrupto que está aspirando que está cogiendo dinero que es diferente, porque la política de nuevo les reitero es una ciencia, no podemos meterlo a todo el mundo igual. Ahora, si usted sabe, aquí todo el mundo sabe quién es quién en este país, mira, el mínimo sabe quién es quién, aquí sabemos que si yo vengo de los tres brazos, yo no he estudiado, ¿eh? A mí no me dejaron ninguna herencia, yo me fui para Estados Unidos, me fui para Europa y yo vengo con jipetas, yo vengo con todo, no tengo una profesión en Estados Unidos, no ha hecho, no tengo un negocio en Estados Unidos, por Dios, pero es que tenemos lo mismo todo el tiempo, estamos tapando, por eso es que odio la hipocresía, odio cuando una gente dice que nosotros vamos a terminar con la criminalidad cuando tú sabes cómo tú llegaste para decirlo a sí mismo, ah, ok, yo soy ladrón y tú tienes narco, entonces, ¿quién tiene más cuarto, el ladrón o el narco? Aquí se vio, parece, ¿quién es que tenga el gobierno? A mí, vamos a seguir porque esa hipocresía no me gusta mucho a mí, aquí todo el mundo sabe lo que está pasando en esta sociedad, claro, un diputado que acepte ese dinero así mismo como usted puede ver que lo aceptó, así mismo tiene que darle su cárcel por saber, porque usted es el representante de la sociedad, usted es la cara del dominicano, 30 años para la cárcel, quitarle la inmunidad, todavía están divariando que si le quitan la inmunidad a los que están todavía investidos, eso lo dice todo de mi país, mi hermano, mi hermano full, Alfredo Pacheco, que es mi hermano, todavía están divariando que si le van a quitar la inmunidad a personas que ya están investigadas por narcotráfico, lo primero que tiene que haber una ley que desde que un diputado, un congresista o cualquier funcionario esté investigado en lo que se arregle el caso, quitarle su inmunidad. Y se sometido, antes de concluir, vamos a permitir que Fernando, quien también aparte de politólogo y abogado, también tiene el polifacético, ¿verdad? Tiene vínculos con el deporte, ha sido representante incluso del país en competencias internacionales, háblenos de esa etapa o de esa ¿verdad? De esa faceta. De esa inclinación hacia el deporte que tienes también. Como todos los dominicanos, un pelotero frustrado. Dios no me dio el tamaño y me había dado un chismán y mira, había que joderse conmigo, pero tú sabes, sin embargo, a ti te lo dio y tú no eres perotero. No, 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 gozando conmigo. No, para que tú veas que digas. El senador tiene dos tijatas de comediante. Me parece un politólogo con los politólogos. Hay gente en el programa. Mira, si mi vida ha sido desde que salí de los tres brazos, te iba a hacer otro chiste, pero te voy a dejar, te voy a dejar, te voy a dejar, desde que salí de los tres brazos tirándole piedra a la boca con negro, aprendí a correr. No, porque en verdad, de ahí es que tú esa abuela que hacían en el liceo, por ahí fue que aprendí a correr. Entonces, yo recuerdo que ellos, los cacos negros, entraron ahí al Fabio Mota, nosotros nos tiramos por detrás y volamos una pared y yo recuerdo que el profesor me dice, mira, tenemos un maratón de atletismo. Pero en serio, tenemos un maratón de atletismo. Dos meses después yo gané ese maratón de la zona oriental. Comenzando aquí porque me lo dice, oye, este es un maratón porque él vio que yo corrí y entre los otros estaban atrás de mí. Yo seguí igualito. Creo que se descubrió ese profesor mi talento. Me apoyó en ese momento. Comencé a correr pero yo era un jugador de baloncesto. Yo soy del equipo de Potico que Dios lo tenga en gloria. Todo el mundo creo que en Santo Domingo especialmente todo el mundo sabe quién es Potico. de la Panamá y en el Ensancho Sama porque ya yo ahí es que me escribo a la final cuando salgo de los Minas llego al Ensancho Sama y ahí es que yo me desarrollo estudio en el Santa Teresa antes de irme para Europa. Entonces comencé ahí con baloncesto fui más a Puerto Rico fui selección del distrito minibasque es decir ya yo tenía ya yo tenía mi fortaleza en el deporte ¿qué pasa? cuando llego a Europa veo que que el baloncesto no era como tan importante pero también veo otra cosa que no estoy creciendo más y veo y veo que todo el mundo se está metiendo en 6-2 6-3 y yo sigo con mis 5-8 y digo yo no espérate aquí hay que mirar hasta que llega otro profesor de nuevo para que tú veas yo por eso siempre me eduqué porque lo que los profesores hicieron por mí fue algo espectacular y en un profesor el profesor Calmona de Chile que era mi profesor de español allá me dice Fernando pero tú tienes unas cualidades yo creo que tú puedes correr para no hacerte la historia larga ese día él me llevó había una competencia escolar yo llego con mi tenis de baloncesto no los clavos ni no con tenis de baloncesto y el primer día que corro con mi tenis de baloncesto rompo un récord nacional de mi edad en Noruega después de ahí salgo el otro día estoy en todos los periódicos La Perla del Caribe el nuevo Carl Lewis el nuevo Ben Johnson y yo estoy leyendo los periódicos y no me lo creo entonces ahí fue que me di cuenta y di wow Dios tú tuviste que tráeme a mí de los minas para acá para yo saber lo que quiero hoy en la vida interesante entonces ahí es que me doy cuenta que yo nací para correr porque lo que yo aprendí del atletismo era que cuando tú corrías y tú llegabas a la meta te cogían el tiempo entonces tú no podías engañar a nadie porque el tiempo hablaba por ti entonces eso me enseñó a mí a que yo todos los días tenía que forzarme luchar y la disciplina me di cuenta que está por encima del talento de cualquier ser humano entonces esa disciplina ese deseo fue que hizo tal vez que hoy yo soy un ser humano por eso tengo mi paciencia y sé que voy a ser senador con Dios mediante porque yo como atleta entrenaba 3 y 4 años para ir a unas olimpiadas y por eso yo sé que mañana con disciplina y deseo y la gracia de Dios y mi pueblo yo voy a ser senador con esa anécdota de correr tenemos que decirte que el tiempo ha corrido rápido se va rápido conmigo en Guidero se va rápido se va rápido vamos a permitir que a través de esta cámara usted le mande un mensaje a esos televidentes de aquí de la provincia porque este es el programa y hay que decirlo el programa que más se ve aquí en la provincia de Santo Domingo un mensaje breve de 10-15 segundos corriendo corriendo para los televidentes que vayan conociendo ¿verdad? quien va a ser el precandidato y esperemos que sea también el candidato a senador por la provincia de Santo Domingo por el PRD a mi gente de la provincia de Santo Domingo este humilde servidor de los tres brazos de los mina para el mundo pudo llegar hoy donde yo estoy gracias a la disciplina al principio y a la unión familiar entonces si le quiero decir a mi gente no pierdan la esperanza porque todo es posible simplemente créelo de corazón y ustedes verán que lo van a lograr aquí está su próximo senador que no le voy a fallar muchas bendiciones de esta manera corriendo ¿verdad? no se muevan de su televisión porque en breves instantes viene el que más sabe del deporte José Guillermo Luciano no se muevan no se muevan yo ¡Suscríbete al canal!